Hola, soy Luz Eugenia Rivera, egresada del Máster en Cooperación al Desarrollo. Estudié durante la pandemia y ahora estoy recogiendo mi título acá en UJI. He tenido la oportunidad de conocer el campus, de verdad es una experiencia extraordinaria, recomendada para todos. Por favor, vengan y conozcan, vivan esta experiencia. UJI es lo máximo. Toda esta, pues ahora a mí me sirve para proyectarlo en mi país. Yo soy actualmente trabajadora de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Llevo esta experiencia para contribuir al desarrollo de nuestras comunidades. Actualmente, pues también tengo la propuesta para que estudiantes de acá, de todos los países, porque también eso tiene un UJI, que es a nivel internacional. Hay estudiantes de todos los países y eso, pues ha hecho como una hermandad para nosotros. Tenemos la opción ahora de que estudiantes de acá hagan sus prácticas en el país. Entonces, van a aportar su conocimiento a nuestras comunidades. Actualmente, estamos trabajando con las comunidades de mujeres del Valle de Palajón y ellas nos han abierto el espacio para que estudiantes de acá hagan sus prácticas en las salidas al terreno. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria y ahora me llevo muy feliz el nombre de la UJI a Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!